Si retomamos el contacto vía telefónica con nuestro enviado especial a Grecia, Rodrigo Hernández. Rodrigo, quisiéramos conocer cuál es la situación con respecto a esta toma de la Embajada Española por parte de un grupo de activistas pertenecientes a la flotilla española que iría con destino a Franja de Gaza. Esto ante las protestas que se siguen generando por la prohibición del gobierno griego que salgan estos barcos con destino a Gaza y ayuda humanitaria. Escuchamos tu reporte. ¿Qué tal? Saludos, Carlos. Saludos a toda la audiencia de Telesur. Nos encontramos justo enfrente de esta Embajada Española en Atenas. Han sido decenas de activistas los que han llegado hasta aquí. Hasta hace pocas horas se encontraban en la isla de Creta para intentar salir con el barco Guernica cargado de ayuda humanitaria hasta Gaza. Han sido cuatro de ellos los que han llegado hasta las oficinas del Embajador y son decenas los que se encuentran en las inmediaciones y en la puerta de entrada de la Embajada. Exigen a las autoridades españolas que les respalden en una acción que consideran totalmente legal como es llevar ayuda humanitaria hasta esta franja donde viven un millón y medio de personas en unas condiciones realmente lamentables. Exigen además que se involucren mucho más en este bloqueo que ha realizado el gobierno griego según dicen de manera ilegal e influido por las autoridades de Israel. Bien, gracias entonces a Rodrigo Hernández directamente desde Atenas, la capital de Grecia. Nos informa entonces la situación. Un grupo de activistas españoles, un total de cuatro, estarían dentro de la Embajada de España en Atenas exigiendo respaldo por parte del gobierno español para que puedan partir rumbo a Gaza con ayuda humanitaria. Con esto nos vamos a la pausa. Gracias por ver el video.